En este caso les vamos a contar acerca de una nueva aplicación que está relacionada a la inseguridad y es para utilizar en todos los smartphones. Es para tener una respuesta, ¿eh? Cuanto antes. La seguridad se volvió una preocupación y en casos hasta una obsesión. Todo el mundo busca alternativas para evitar un mal momento o en su defecto lograr una rápida respuesta. La seguridad sí o sí tiene que ser prevención. Seguridad por seguridad, como hablábamos con un botón de pánico, es llegar siempre tarde. Yo tengo un botón de pánico a vos, vos lo presionás. ¿Cuándo lo presionás? Cuando ya te robaron, cuando ya te inundaste, cuando ya te prendió fuego la casa, cuando ya tuviste un accidente. Nosotros decimos, tenés que tener una aplicación o un concepto de seguridad que la aplicación te permita anticiparte, ¿sí? Hacer prevención. Eso es lo que es un poco el sistema nuestro de Smart Cities. En particular la aplicación nuestra está, como decimos, se le interesa a cada ciudadano en su celular. Pero realmente, las autoridades que monitorean cada uno de estos botones que oprimen el celular del ciudadano, es la central de monitoreo del municipio o de la ciudad. Nosotros dijimos que, o vimos, Perú como uno de los países, si querés, un poco pioneros en el tema de utilización de estas tecnologías, donde ellos mencionaban que cada ciudadano tenía que colaborar en la prevención de los delitos. ¿Cómo? Alertando. Eso lo llamaban vigilantes, ¿sí? El vigilante es la persona que le avisa a las autoridades de potenciales problemas. Eso es lo que tratamos de, te diría, replicar acá en Argentina con esta aplicación. Las conocidas apps, aplicaciones para el celular, también llegaron al mundo taxi. En Rosario proliferó el Easy Taxi y parece funcionar muy bien. Ahora surge una nueva aplicación para pedir taxis y hacer seguimiento del servicio público. Nuestra aplicación está utilizada directamente por los radiotaxis, ¿sí? Con lo cual, cuando a vos te llega un taxi o te envía información de qué taxi te vais a buscar, esa información está validada por una empresa que a su vez está controlada por el municipio. Cuando uno sube a un taxi que tiene una aplicación como la nuestra, estás teniendo la garantía y la seguridad de que te está monitoreando una empresa y además vos podés avisarle a tus familiares. El sistema automáticamente le avisa a tus familiares.